Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy quiero decirles que la Palabra de Dios permanece para siempre. La Palabra de Dios permanece para siempre. El emperador romano Dioclesiano, que gobernara entre 284 a 305 d.C., era conocido por su aborrecimiento del cristianismo. Odiaba tanto la Biblia, que quemó una, y sobre dicha Biblia, construyó un monumento. Inscritas en este monumento estaban estas palabras, Extinto nomini christianorum. El nombre cristiano está extinto. A través de los años, muchos como Dioclesiano, han intentado erradicar la Biblia y el cristianismo, más sin éxito. La Biblia es la incorruptible Palabra de Dios. Ni el detestable aliento del tiempo, ni la muela podrida de la descomposición, podrán destruirla. Muchos hoy, con fiereza, resisten la Biblia. No soportan su mensaje, por eso hacen burla de ella. Prohíben leerla y enseñarla. En alguna época, argumentaban que quien leía la Biblia, enloquecía. Sin embargo, hay una manera sutil de descalificar la Palabra de Dios y no darle la honra de vida. Consiste en leerla, memorizarla, emocionarse con su mensaje, pero no practicarla. Santiago, el apóstol, en su carta, capítulo 1, versículos 22 al 25, dice No se contenten sólo con escuchar la Palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la Palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo, y, después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Quiero preguntarle, ¿escudriña usted en la Biblia? ¿La vive? Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp, más 57, 311-830-4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!